Sí, lo más económico se tiene aquí aparte. ¿Qué es lo que más lleva a la gente, Bessie? Conjuntos, esto lo toca un poco, de todo un poco. Para todo, ¿no? Sí, en el prensa lo más económico. Oiga, y nos han dicho que es un poco peligroso, ¿sí es verdad? No. Estoy tranquilo, que hasta ahora no me ha pasado nada. No, dando gracias a Dios, nada ha pasado aquí en este sector. Ya, chévere. ¿Dónde son ustedes, amigos? ¿Dónde son? ¿Dónde son? ¿Son de aquí? Sí, de Colombia. ¡Vean! Full gente colombiana encuentra en los locales. Y tiene sus emprendimientos y trabaja. ¡Qué chévere! Cuando quieran hacerse el pelo, vengan aquí frente a la bahía. Esta es parte de la playita. ¿Cuánto cuesta para hacerse el pelo? Tres dólares, cualquiera. Sí, cualquiera. ¿Y de qué parte de Venezuela eres? Maracaibo, Estados Unidos. ¿De Maracaibo? ¿Y por qué estás para aquí? El estado más bonito de Venezuela. Ay, es como Ibarra, más o menos. La ciudad más bonita del mundo. Oye, ¿y por qué estás aquí? Cuéntame. Porque buscando un mejor futuro para mi ciudad y para mi familia. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Qué tal? Fuerte la situación económica ya. No, se arregla. Pero con las esperanzas de que algún día mi país se compone y podamos regresar todos los venezolanos al país. ¿Y de dónde? ¿En Maracaibo es frío o caliente? Caliente, muy caliente. ¿Y aquí qué tal? Uy. Pacheco. Frío. Del frío. ¿Ya? ¿Te acostumbraste ya? Sí, no tengo mucho. De pena tengo una semana de haber llegado. Aquí vengan, vengan para que se compren los pantalones de aquí en la playita. Gracias, amigos. A ustedes. Esta, esta boina me llama la atención. Esta. ¿Cuánto esta? Seis dólares. Seis dólares. ¿Le puedo probar? Oiga. En mi época de más joven yo tenía una boina de estas. Ven. Ahí sí. El look, ven. Seis dólares. Gracias, amigo. Estamos ya casi llegando al mercado Amazonas. Estamos casi por el mercado Amazonas, pero nos recomendaron irnos por acá, por la playita, antes de entrarnos al mercado Amazonas. Estamos ahorita en la, fuera de la playita. Esta es la parte principal, podríamos decir así. Aquí, miren, esta es la parte principal. Hay perfumes. Hay ropa, zapatos. Hay zapatos de 10, zapatos de 5 dólares, de 8 dólares. Miren. Hay de todo. Aquí puedes encontrar de todo, miren. Estamos dando a conocer por primera vez los mercados de aquí de Ibar. La playita, el mercado Amazonas, la bahía. Buenas tardes. Vean. Todo lo que usted quiera. Igual, lo encuentro aquí. No, dores mucho. Toma, me necoco, camarito. ¿De qué es? Por tu acento puedo saber de dónde eres. El paturiano, de la costa. ¿De la costa? ¿De qué parte de la costa? De Manta. Sí, de Manta, vea. Tú mantiene aquí en Ibarra. Chévere, hermano. ¿Puedo saber por qué tú estás aquí? ¿Cuál fue tu situación que te venís? No, pues yo ya llevo aquí, vive toda mi familia, ya llevo ya, pues, llevo, tengo unos 11 años aquí ya. ¿Cómo se llama tu local? Chef Ocway. ¿Chef Ocway? La casa de la barbería. Chef Ocway, la casa de la barbería. Vean, amigos, precio. Aquí somos de tres en adelante, aquí somos gente buena. Profesionales. Profesionales, 100% garantizados. Listo, brother. Saludos, hermano. Gracias. Nos vamos a seguir recorriendo esto. Son parte de las barberías que hemos encontrado aquí. Hay full barberías. La mayoría, tres dólares. Tres dólares, miren, hay modelos. Full barberías, full barberías. Hola. ¿Podemos grabarles? Vean, aquí encontramos pollo. ¿Qué tal, cómo está la libra de pollo aquí? Ah, un dollar. Dollar la libra, vean, muchachos. Venga, mis paisanos, aquí al Mercado Amazonas Frente. Casi estamos en las intersecciones de las Rieles. Entre la Eugenia Espejo y qué calle es esta, la otra. No sé. Ya, laurispo mosquera. A mí, a mí, a mí. Me deben a comprar a mí. Ya, venga acá. Bueno, pollo fresquito, vecino. Fresquecito ese. Pollo bien fresco ese. Vean. Esa es la actitud. ¿Usted de dónde es vecino? De Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? De Aragua. De Aragua. Chacu 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 chac Hay de dos, hay de tres, aguacates para que coman con dulce o quesadilla, no digo para que coman con dulce. El Mercado Negro. Amigo, me chequeé aquí un Mercado Negro, aquí dentro del Mercado Amazonas, donde son baratas las cosas. Y encontré el Mercado Negro, amigos. Puedo hacerle una pregunta, ¿por qué le llaman aquí el Mercado Negro? ¿Es por los precios baratos? No, se llama Mercado Negro porque antes era un sector donde se veía un aspecto malo que había agentes ambulantes y por eso a nosotros nos decían que comprábamos cosas de robar. Entonces por medio de los ambulantes quedamos mal nosotros y quedamos de ese sector negro. Claro, es bueno conocer las dos caras de la moneda. Nadie se ha tomado la molestia de venir a preguntarle a la gente de aquí, de los locales, por qué le dicen el Mercado Negro y saber la realidad. Había gente ambulante y ellos compraban lo que sea por sus casas, compraban, tenían y estaban parados aquí y a nosotros nos tenían así como que nosotros. Nosotros en realidad aquí trabajamos siempre ha sido nuestra fuente de trabajo y nos han visto de Mercado Negro. Pero la realidad es que todo es barato, legal, todo. Sí, por ejemplo, es por un ejemplo, es por ejemplo usted, tiene algo en su casita que ya no le sirve, maestro me puede ayudar a comprar. Uno, como ya se sabe, eso no le sirve. Sí, eso quería preguntarle. Si yo tengo, por ejemplo, ahí los amigos que tienen cosas en la casa. Si yo tengo cosas que no me sirven y quiero venderlo, ¿puedo hacerlo aquí? Y si no tengo factura y es algo que ya compré hace años. Pero este caso, por ejemplo, son cosas, una licuadora, por ejemplo, ya no vale. Usted que hace, coge y le bota. Le bota, claro. Y ustedes saben que aquí se le puede comprar y otra persona viene a hacer la jaca, le sirve un repuestito. Claro, es verdad. Gracias, amigo. Muy amable. Nos despedimos, ya ven. Ya conocimos por qué le llamaban el Mercado Negro aquí. Ustedes pueden mirar. Totalmente se ven insalubres los techos, las calles, no se diga, las veredas. El piso está totalmente destruido. Bueno, todo, encuentras aquí. Full zapatos, cobijas, pijamas. Lo único que está es un poco estrecho, pero mejor que el donde venden las verduras, ahí está. Uy, está feísimo ahí. Hemos salido ya a las Sánchez y Cifuentes. Estoy afuera del Mercado Amazonas. La gente vende bien. Esto deberían entender las autoridades de que la gente se está ganando la vida, está trabajando honestamente. Entrémonos al sector de carnes para que vean cómo funciona aquí el tema de cárnicos. Y que ustedes puedan mirar, lo que ustedes puedan ver, a ver, a ver, a ver. Aquí en este sector hay una variedad de menuditos. Se puede vender mantecas, todo lo que quiera usted, ¿sí? Para los asados. Para los asados, a los borrellitos, tenemos más arribita. Ya. De toda una variedad, mi señor. Gracias. Este es el sector donde encuentran rosas. Donde vienen las curanderas, a traer sus plantas y todo. Vean. Buenos días. ¿Qué nomás vende, Betsy? De todo. ¿Cómo para qué? Aquí dice que es el sector de donde vienen las curanderas a traer las ramas y todo, ¿no? Para hacerse las limpias. Sí. Para las limpias, para los... Para el mal aire, para el espanto. Sí. ¿Cuánto vale un ramito, por ejemplo, para el espanto? Mínimo un dólarito. Ya, dólar. ¿Dólar? Un dólar. A dólar. Es solo de, así, de plantas medicinales, ¿no? Sí. Ya. Esto es solo de plantas medicinales. Hay... Hay rosas. De todo hay. Gracias, Betsy. Ya. Yo tengo las plantitas medicinales. Aquí es donde igual vienen las señoras para... Aquí se les da para... Para hacer las limpias y todo, ¿no? Sí. Para las limpias, para la suerte, hay hierbitas medicinales. ¿Y para el amor? ¿Qué les brinda usted? Sí, también hay para el amor. Para lo que esté. ¿Quién quiere? ¿Por qué no me creen? Hay amarres, desamarres. ¿Y usted no sabe hacer amarres? Yo le recomiendo lo que tiene que hacer, sí, pero yo voy a hacer amarres. Y a ver, que no quieran. Que no quieran recuperar ese amor, ese apoyo que se les ha dejado. Vengan aquí. Ya sabe dónde tienen que venir. ¿Qué números aquí ves a su puesto? ¡77! Cuando quieran hacer sus amarres o quieran hacerse sus limpias o estén enfermos. Este es el sector de las plantas medicinales. Vengan aquí las colonias de la del caballito. Oigan, a los tiempos. Extracto de ruda. Todo lo que ustedes puedan imaginar para hacerse las limpias. Los baños para los que están salados y todo. Vengan aquí. Inciensos. Toda la rampa. Yo ya estoy saliendo. Es un calor brutal aquí. Yo ya estoy casi saliendo, casi terminando de visitar este lugar. Les hemos mostrado algunas cosas que tiene el Mercado Amazon, los que pueden venir. Volveremos a la segunda parte. Ah, nuestra grabación. La seguridad full. Los policías municipales están brindando seguridad. Tienen derecho a estar en sus teléfonos, pero bueno. Eso es todo a mis queridos amigos y amigas, mis paisanos. Nos despedimos desde aquí del Mercado Amazonas. Y vengan a hacer sus compras. No vayan a donde les salen más caro las cosas. Acá es súper barato. Y full gente, meh. Full gente. ¡70 unidades a dólar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!